Se han evaluado más de 50 muestras, de lo cual hay un resultado de 12 que van a ser presentadas esta noche, que es la selección hecha por el comité, buscando los parámetros más representativos de cada uno de los vinos, y bueno, y ver el reflejo de la elaboración de este año, que fue un año complejo, por razones que todos conocemos, pero que en realidad con muy lindos, muy buenos vinos, característicos de la calidad de los vinos de San Rafael, reconocido en el mundo entero como uno de los mejores. Esas son las particularidades que tiene San Rafael como terruño para los viñedos. Sí, se destaca plenamente, podrán haber otros lugares muy promocionados de Mendoza, pero San Rafael siempre se ha destacado por eso. La intención de la Asociación de Profesionales de la Viticultura es tratar de reinsertar en el mundo, nuevamente los vinos sanrafelinos que son destacados y conocidos por todos los que saben de vinos buenos.